Han ocurrido varios cambios importantes en la beta referentes a los personajes de Acheron, Aventurin y Galagher. Hola, yo soy Rado y el día de hoy te traigo todas las noticias referente a los bufos y nerfeos de nuestros personajes de la 2.1. Una vez estamos en el juego, me gustaría recordaros que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch, donde estoy haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4, todo horario español. Os recuerdo que también tenéis el link a la comunidad de Discord donde se avisan tanto de los vídeos, los directos, tenéis las infografías con todas las builds de los personajes y también jugamos mucho con vosotros en directo. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que también tenemos un canal de TikTok donde estoy subiendo muchísimo contenido a esa red social. Para comenzar, vamos a hablar primero del personaje de Acheron, donde lo que vamos a comentar primeramente es un nuevo cambio que ha sufrido en la Ultimate. Tal y como estáis viendo por la imagen, prácticamente tenemos el mismo texto, a excepción de la frase que nos comenta cuando se elimina el nudo carmesí, inflinge daño por rayo igual al 15% de ataque de Acheron a todos los enemigos a la vez. Con el multiplicador de daño para este ataque aumentado, adicionalmente por cada carga de nudo carmesí eliminada, hasta un máximo de 60%. Realmente, yo creo que este texto de hasta un máximo de 60% nos da a entender que parece una especie de nerfeo, pero yo no creo que sea así. Realmente, tal y como sabemos sobre este personaje, al utilizar la Ultimate, por cada golpe de la Ultimate, lo que va a hacer es eliminar 3 cargas de nudo carmesí y luego por cada carga eliminada va a aumentar un 15% el daño que va a hacer este corte a los enemigos adyacentes. Realmente, si hacemos la suma, estamos eliminando 3 cargas, que sería un total de 45% porque es un 15% por cada una, más el 15% adicional que hace ya este corte a los enemigos. Y esto daría un total de 60%. Por eso mismo, yo creo que este texto no es realmente un nerfeo, sino una aclaración, pero yo creo que sigue haciendo exactamente lo mismo. La técnica sí que ha sufrido un cambio bastante drástico y también nos introduce lo que sería una nueva, entre comillas, mecánica que va a tener el personaje de Acheron. Si recordáis, antes lo que hacía la técnica era atacar al enemigo y al entrar a la batalla, pues ella obtenía 2 puntos de sueño cortado para cargar antes su Ultimate, hacía daño de rayo a todos los enemigos y ponía 2 cargas de nudo carmesí a el enemigo principal. Pues bien, esa parte se ha eliminado. Ahora lo que hace la técnica sería ataca inmediatamente al enemigo, obteniendo un nuevo bufo llamado Ascendencia Cuadrivalente, al comienzo de cada oleada. Además, inflinge un daño de rayo igual al 200% del ataque de Acheron a todos los enemigos, que esto es ya más daño de lo que hacía anteriormente. Reduce la resistencia de todos los enemigos independientemente de los tipos de debilidad, esto también es nuevo. Y también lo que nos comenta es que al infligir rotura de debilidad, activa el efecto rotura de debilidad de rayo. Luego lo que nos comenta es este nuevo bufo de Ascendencia Cuadrivalente, lo que significa es que la próxima vez que Acheron utilice su Ultimate va a obtener un punto de sueño cortado y va a infligir una carga de nudo carmesí a un enemigo único. Esto es mucho mejor a lo que teníamos antes porque siempre que tengamos Ascendencia Cuadrivalente, pues cada vez que utilicemos la Ultimate vamos a ganar un punto para el sueño cortado, para volver a tirarla y vamos a infligir ya una carga de nudo carmesí. Esto nos viene súper, súper bien. Luego también han cambiado esto de si el enemigo tiene karma rojo o no tiene karma rojo, ahora pone que si es un enemigo normal directamente lo elimina. El Eidolon 1, tal y como estáis viendo, también ha sido bufado bastante. La parte de aumenta la tasa de crítico en un 18% a los enemigos debilitados todavía sigue funcionando. O sea, estos son los enemigos que tengan debufos, pues se les inflige un 18% más de tasa de crítico. Y luego además es cuando el sueño cortado está al máximo, que es las cargas del Ultimate, cada acumulación adicional de sueño cortado otorga una acumulación de Ascendencia Cuadrivalente que puede aumentarse o puede acumularse hasta 3 veces. Esto viene relacionado a lo que hemos comentado antes de lo que sería la técnica, porque por cada sueño cortado extra que tengamos antes de tirar la Ultimate, pues ya estamos viendo que vamos a tener más cargas de este buffo nuevo de Ascendencia Cuadrivalente. Con lo cual, cuando tiremos las Ultimates, vamos a generar una carga de Ultimate y un nudo carmesí. Luego si la volviéramos a tirar tendríamos X. Y así si vamos acumulando pues hasta un máximo de 3, cada vez que vayamos utilizando la Ultimate, pues vamos ganando más cargas y podríamos llegar a tirarla mucho antes. Este me parece que está bastante, bastante bien y es un buffo adecuado a lo que es la E1, porque yo ya comenté en su día que a mí la E1 me parecía bastante, bastante floja. Ya el último de los cambios que tendría Acheron vendría dado en su Eidolon 4, donde pues sería toda la parte igual. Al usar la Ultimate, inflinge vulnerabilidad al daño de Ultimate a todos los enemigos, aumentando el daño de Ultimate recibido en un 12%. Esto duraba 3 turnos y ahora ya nos comenta que dura indefinido. O sea, si tiramos la Ultimate, le inflinge vulnerabilidad al daño de Ultimate indefinidamente. Me parece una corrección interesante. No creo que tampoco hiciera mucha falta esta corrección, porque yo creo que la Ultimate la vamos a tirar prácticamente antes de 3 turnos. Pero bueno, nunca está de más, la verdad. En el tema de Aventurin vamos a comentar primero lo que sería la habilidad básica, donde ya vemos que hace prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es la parte final, donde ahora vemos que el escudo proporcionado va a ser mejor y va a ser potenciado. O sea, antes, por cada vez que se iba acumulando, era un 54% la defensa de Aventurin y ahora es un 200% del escudo proporcionado por la habilidad actual. O sea, que cada vez va a ir subiéndose muchísimo más y va a ir escalando. El tema de la técnica prácticamente está igual. Lo que nos comentaba era que al utilizar la técnica fuera del combate, el buffo que obtuviéramos de defensa iba a durar 2 turnos. Ahora nos comenta que va a durar 3. Pues viene bastante bien, la verdad. Este está bastante interesante. El cambio más importante que va a tener Aventurin y el que va a hacer que ahora sí que tenga sentido conseguirlo, es el tema de, si recordáis, su rastro principal, el de Bingo, el de Ascensión 1. Lo que nos comentaba era que por cada ataque adicional que hiciera un aliado, hasta un máximo de una vez, le iba a aumentar una carga de su apuesta ciegas para luego que él tirara su follow-up. Y yo comenté que solamente un follow-up por turno antes de que volviera al personaje de Aventurin me parecían demasiado pocos. Pues bien, esto lo han cambiado y ahora han hecho que sea cada 3 turnos. Antes, si recordáis, esto se arreglaba si tirábamos a por el Eidolon 1. No, el Eidolon 1 directamente eliminaba el máximo de veces que se podía activar este efecto. Pues ahora lo han dejado a un máximo de 3 veces que pueden contar los follow-up antes de que vuelva el turno del propio Aventurin. El tercero de los rastros de Aventurin, el de Aprovechar, también ha tenido un pequeño bufo y lo que nos comenta es que la tasa de crítico, si recordabais, aumentaba respecto a su defensa siempre y cuando superáramos los 1.600 puntos de defensa. Esto se sigue manteniendo igual. Pero antes teníamos que como máximo podíamos llegar a un 40% de probabilidad crítica con este bufo, ahora podríamos llegar hasta un 48%. Y esto nos va a venir bastante bien para hacer un poquito más de daño porque haremos un poquito más de críticos y también vamos a obtener seguramente más defensa para poder llegar a este 48%. Por el hecho de haber cambiado el primer rastro de ascensión, el de los follow-ups lógicamente también han cambiado lo que sería el Eidolon 1 de Aventurin. Si recordabais, lo que nos comentaba era aumentar el daño crítico para los aliados con apuesta fortificada en un 20% y luego lo que nos comentaba era que el efecto de apuesta ciegas, que era lo de ir ganando sus cargas haciendo adicionales con los aliados, no tenía límites de activación. Pues esto lo han quitado y lo que nos comentan ahora es que proporciona un escudo de apuesta fortificada a todo el equipo y el efecto de escudo es igual al 100% del proporcionado por la habilidad con una duración de 3 turnos. Me parece que está un poquito mal explicado porque no termino de entender esto cuando se activa, pero bueno, que lo han cambiado y ahora pues el efecto del escudo de apuesta fortificada es todavía mayor, o sea que de una o dos veces que utilicemos la habilidad vamos a tener ya un escudo insano probablemente. También nos han mejorado lo que sería el Eidolon 4 para el personaje de Aventurin. Lo que nos comentaban era que el número de golpes por acción del follow-up que hacía el personaje aumentaba adicionalmente en 1, pues esto lo han subido y ahora adicionalmente va a aumentar en 3 golpes que va a hacer el personaje. Ya para finalizar, el último personaje que nos queda por comentar sería Galagre, el cual me alegro mucho de estos cambios. El primer de todos sería reflejado frente a la habilidad básica. Nos comenta que hace prácticamente lo mismo, pero ahora el atacante se curará más. Esto nos va a venir bien por el hecho de que cuando los aliados peguen a enemigos que estén en estado embelesado, pues se nos van a curar un poquito más y vamos a tener un mayor sustain. El tercero de sus rastros, el de brebaje novedoso, también lo han potenciado. Antes lo que nos comentaban era que aumentaba la curación de esta unidad en una cantidad igual al 30% del efecto de ruptura, pues esto lo han bufado en un 50% de efecto de ruptura. O sea, nos va a costar menos llegar a este máximo de aumento de curación con el efecto de ruptura. O sea, vamos a necesitar menos efecto de ruptura para llegar al máximo del aumento de curación. Ya por último, el Eidolon 2 lo han cambiado radicalmente. Lo que nos comentaba antes era que aumenta el daño de ruptura infligido a los aliados en estado embelesado en un 8%. Esto lo han eliminado y ahora lo que hace este Eidolon es la habilidad básica elimina una desventaja de un aliado objetivo. Al mismo tiempo, aumenta la resistencia de efecto en un 30% durante dos turnos. Esto supongo que es al aliado seleccionado. La verdad que estos cambios para Gallagher me parecen súper correctos. Ahora va a curar un poquito más, va a necesitar menos ruptura para llegar a su máximo de curación. Y también el hecho de que ahora sí que elimine una desventaja va a ser que sea un personaje útil y relevante en el meta actual del juego. La verdad que estos cambios me parece que están bastante, bastante bien. Al final nos han bufado a todos los personajes. Han bufado a Acheron, han bufado a Ventune y han arreglado al personaje de Gallagher. Me parece que está bastante, bastante bien estas últimas mejoras. Déjame abajo en los comentarios qué te parecen estas mejoras. Si tú las ves correctas, si tú crees que aún le falta un poquito de toqueteo. Pero yo las veo bastante, bastante bien. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch como la comunidad de Discord. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba uno de estos vídeos. Y yo sin más me despido por aquí. No sin nada desearte que tengas un pedazo de día. Y que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ciao, 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 ciao ¡Gracias!